La Copa Mundial de Fútbol está de gira por todo el mundo y Costa Rica la recibió por unos días. Acercando a la fanaticada Ticca, que quiso conocerla de cerca. Pero el día que llegó, otra fanaticada se apostó a las afueras del aeropuerto Juan Santamaría. Ellos no fueron por la Copa, ellos son cazadores de aviones. Lo que querían era fotografiar el avión especial en que viaja la Copa. Desde los años 80, don Jorge se ha dedicado a esta pasión por entero. Ese gusanito venía desde muy pequeño. Así es, ya son varias décadas de que me gusta esto de la aviación. Quizás heredado de mi papá, de que él era un fanático de los aviones en los años 60, los años 70. Y yo soy uno de esos aficionados por herencia en esto de la aviación. Es una afición y es un pasatiempo quizás divertido, que hoy día lo comparto con mi hijo. Claro, y eso es muy importante, porque también tenemos aquí a Jorge Solano Junior, Jorge Andrés, que también compartes esa pasión. Sí, sí, mi papá me metió en esto desde, yo creo, desde que nací. Y de ahí hemos agarrado volados. Yo le digo a mi papá, que una ventaja que tenemos ahora, que él no tenía antes, era la tecnología. Pero la verdad es que esto es muy bonito y me alegro que mi papá me metiera en esto. Diego Romero persigue aviones desde hace más de 15 años. A mí desde pequeño me gustó la fotografía, la aviación, y encontré la forma de juntarlos. Desde el de 2013 empecé a tomar fotos, finales del 2003, inicios del 2004. Lo que hago básicamente es carrerear todo avión interesante, bonito, comercial, carguero, helicópteros, todo lo que vuele, para mí es una atracción. Uno como fotógrafo siempre sueña con conseguir ciertos aviones. El Air Force One, por ejemplo, toda la vida lo quise, un 747-200, versión ejecutiva. Me gustaba también el Antono 124, ese lo agarré una vez en Panamá. Son de los aviones más grandes del mundo. Sin duda alguno es 727, que es donde nació mi amor por la aviación. Yo, al menos mi persona, dos años de estar cazando aviones o espoteando, como le decimos nosotros comúnmente acá en el aeropuerto, es una pasión muy sana, muy divertida, y como usted ya vio, llama mucho la atención de las personas. Cada día el grupo de fotógrafos de aviones crece abundantemente. Su sueño es algún día tener aquí mismo un mirador especial para fotógrafos y para toda la familia costarricense. Mientras, seguirán aquí, luchando y persiguiendo la mejor fotografía de aviones.